Y venimos con otra canción, con carta abierta del Tigres Tigres del Norte, dice así Don Mario. Música Para que sepas lo mucho que te quiero y que te adoro, si no ves medio borrado, es por el llanto que lloro. Por pobre eres preciante, para ti no valgo nada. Música Se deslumbró más el oro, el amor en que ya quedaba, pero el recuerdo que lleva, ese no lo borra nada. Música Tu nombre y el mío formado, con estrellas y luceros, para que si alguien te quiere, sepa que yo fui el primero. Música Mira con esta y me despido, ay, te veo esta carta abierta. Música 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 Y con esta última canción que canto yo, voy saludando a mi padrino, hasta allá Houston, Texas. A mi guitarra lloró. Saluditos también por allí, hasta para el estado de Arizona, donde habitan la familia Ramirez y la familia López. Música Muchas bendiciones y saluditos. Música Música Y ahí se va chiquita. Música 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 Otra vez, mi guitarra lloró, y yo junto con ella, otra vez, la botella de vino a mis manos llegó, se burlaron de mí una vez más, de nuevo en mi cara. Música Y hoy maldigo, a la ingrata que un día le di el corazón, otra vez, y en el mismo rincón, iba a volver a emborrachearme. Música Y grité tantas veces, un hombre con rabia y dolor, porque nunca en la vida me amaste, que bien me engañaste. Música Y al final, solo dices dos cosas, mi amor y adiós. Música 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 Porque así como tú me engañaste, se van a engañar. Música 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 Porque nunca en la vida me amaste, que bien me engañaste. Música 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 yo creo que algo sofocado aquí porque hay demasiado calor entonces yo estoy un poco sudando y ustedes saben que el calor lo pone bastante incómodo uno por ese motivo verdad posiblemente podemos equivocarnos un poco nada de atirar arriba ahorita esto está tremendo pero bien hoy repito dando los oxígenos pero ahí vamos siempre adelante y con esa buena intención de